Que tal gente, bienvenidos a un video bastante improvisado Tenía ganas de limpiar ya por fin lo que es la consola Voy a abrirla y tal vez a alguien le sirva esto, ¿no? Así que bienvenidos al canal, bienvenidos al mundo en player Acá tenemos un trapo, tenemos un cepillo por las dudas Porque la vamos a pintar a cualquiera, ¿viste? Era re completo todo Simplemente agarrar esta zona y pegarle con la izquierda para que salga Ahí ya saldría la tapa Esa es la forma de abrir esto rápidamente ¿Y qué nos encontramos? Mugre de hace casi dos años que la tengo a la consola La pude adquirir en 2021 Ya obviamente pasó el tiempo y se nota Si tenés una lata de aire comprimido, le pasá, ¿viste? Y es más fácil Mirá, la mugre ahí había quedado el símbolo Si querés hacer esto, ¿viste? Lo podés sacar afuera y limpiar mejor Sin tener que abrir todo y que sea tan complejo todo Simplemente querés limpiarlo un poco Acá vemos un poco el micrófono Ha perdido, loco El ventilador, mirá Se nota que había mugre Hay gente que lo tenía peor O parece que dejaba la consola a 24-7 O probablemente lo que pasaba era Que bueno, tenía bichos dentro de la misma Ahí ya estamos hablando de algo bastante grave Como se puede ver cambié de calidad Porque ustedes saben que yo hice un análisis De mi monitor Y estamos hablando del que están viendo en pantalla Que está el análisis en el canal Y ahora estamos disfrutando de la Playstation 5 Pero bueno, primero la limpiamos así Si te querés arriesgar con un hisopo Y meter acá, bueno Pero si te queda ahí adentro Uff Que se es un pedito de coña A mi mamá, we A mi mamá, we A mi mamá, we I de mamá, we Los problemas Ay, Begota Lo que vas a hacer en esta generación No tiene nombre, eh Por más que se vea un plástico re barato Tampoco esperen mucho Por lo que están pagando Lo importante es lo de adentro Y lo mismo pasa con los auriculares Viste, de Sony Te pone un material plasticoso Un material que tal vez Lo tirás dos veces Y se parte las dos veces Pero que vos sabés que por dentro El hardware es muy bueno Y más hablando de la optimización De los videojuegos Viste Bueno, podemos jugar mientras Como que somos paleontólogos Estamos ahí descubriendo un fósil, ¿no? Y vamos sacando la mugre Ahí va queriendo Brilla más que la pelea de Krillin Que lindo, che Tiene más puntos que la pelea de Krillin Ha re perdido Así es lo que tenemos que hacer Que es cerrar la consola Una vez que te aseguras Que está bien recta Y que no se mueve Que no se sale mucho Lo que tenés que hacer Es simplemente Como la sacamos golpeando Lo que hacemos acá En vez de golpear Si querés también podés golpear un poquito Sino básicamente empujar Empujar con mucha fuerza No pasa nada Hace un clic ahí fuerte Y listo Ya la consola como pueden ver La agarro y no pasa nada Así que vamos a ir por el otro lado Bueno, ahí se puede ver Ya la di vuelta Lo que tienen que hacer es Como ven ahí La agarran Con la mano izquierda Y con la derecha Le pegan Y ya se abriría No le tengan miedo A los ruidos Y ahí vemos que sigue habiendo Más mugre obviamente Como pueden ver Estas rendijas obviamente Van a alargar aire Y se va a acumular aire también Se va a acumular mugre Así que es lo más normal Bueno, superficialmente Por lo menos sacamos un poco De mugre, ¿no? O sea Fácil y sencillo No se espere en algo Muy complejo Un mantenimiento más Más en profundidad Simplemente Disfruten la vida ¿A qué le pasaba? Le tengo que comprar igual a esto Una Una estucha así Para la consola, ¿viste? Están un poco caritos Para hacer estuches Pero Pero valen la pena me parece Lo bueno es que si tenés la lata De aire comprimido Tirás Sobre la rendija Y obviamente Va a salir mucho Mucho más De lo que hay adentro Y bueno Te aseguras un poquitito más De espera Para el siguiente mantenimiento Y después Acá tenemos Para seguir jugando Que encontramos un dinosaurio Ya Le pegamos un buen golpe De esta parte Con ganas Y van a escuchar El craqueo El sonido Y acá Para asegurarte Tiene que estar así De sucia Nada mentira Tiene que estar así Como pueden ver Que no se ve Ningún Orificio Ninguna de esas pinzitas Blancas Que queden ahí Como Sin entrar Ahí se ve todo negro Como pueden ver Está totalmente Limpia Por lo menos Desde donde la limpiamos Y este Tarde temprano Me va a llegar Estamos hablando Del mando De Ragnarok Muchas gracias Por acompañarme Fácil Sencillo Y con ganas De seguir disfrutando De la nueva generación Hasta la siguiente De la nueva generación De la nueva generación